Consigue mejores resultados en tus estrategias en internet con estos 5 Marketing Snacks. ¿Estás listo? 5, 4, 3, 2, 1. Usa el contenido generado por tus clientes. Eso no es una tendencia nueva, es una tendencia de credibilidad. ¿Cómo no vas a utilizar esos testimonios que tus clientes te están grabando, que te están cediendo, que te están gritando, por favor, compártelo? Cuando tenemos historias de éxito, cuando tenemos a clientes satisfechos, tenemos que aprovecharnos de eso. O si no, fíjate cómo vive Amazon. ¿Cómo compra la gente? La gente compra por los testimonios, por los reviews que hay dentro de la plataforma. Sin embargo, veo muchas estrategias de contenido pobres en el uso del contenido generado por su audiencia. Tenemos que hacer reposts de las menciones que no hace. Tenemos que compartir esos pantallazos, pedir permiso a los clientes para utilizar eso. Y déjame decirte algo, la tendencia en tiendas online a nivel de publicidad es que los contenidos, los anuncios que incluyen un testimonio de sus clientes, están consiguiendo muchísimas más conversiones que los demás. Así que te voy a dar una herramienta, se llama videoaz.com. Entra ahí directo para poder conseguir y generar muchísimos más testimonios de tus clientes. Me plagiaron, Vilma, estoy que no lo puedo entender, me copian todas mis publicaciones. Bienvenido. Ese es el precio que hay que pagar cuando realmente creas un contenido de calidad. Pero déjame decirte algo, podrán copiarte el post, la creatividad, pero si tienes tu propio estilo, si tienes tu propia forma de escribir, si incluyes muchas más historias en vez de cosas generales, si intentas ir muchísimo más enfocado a tus clientes, utilizar contenido generado por tu cliente, testimonio, cosas reales, dime, no lo van a poder copiar porque eso es único tuyo, eso es lo que te hace diferente a los demás. Así que yo te voy a decir algo, en vez de ponerte a pensar en lo que te están copiando y meter tu energía e intentar caerle atrás y amenazar, bórralo y tal, enfócate en seguir innovando, en seguir generando un contenido realmente de calidad y en seguir enfocándote en tu audiencia, porque tu esencia, tu propia voz digital, nadie la podrá copiar. Pone los precios en Instagram, en TikTok, donde sea o no los pones. Yo te digo que lo pongas. Cuando tú vas a una tienda, a cualquier tienda tiene los precios puestos. ¿Y eso qué te hace a ti? Tomar tu decisión viendo realmente los precios. Haz lo mismo. Yo particularmente, como usuario, que el marketing muchas veces es sentido común, se lo digo de verdad, ¿yo qué hago? Si no pones los precios, ni me molesto. ¿Tú crees que yo me voy a poner cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Y esperar que horas después, no. Yo utilizo Instagram para encontrar negocios y encontrar productos. A través del buscador, yo busco lo que yo quiero. Desayuno, RD. Lo primero que me aparecen, pero yo tengo que saber el precio medio, por lo menos. Tú puedes poner a partir o entre, pero tú tienes que darle la orientación. Porque además, la persona cuando te contacten, ya van a estar mucho más preparada, mucho más lista. Tú imagínate que tú seas caro y te escriben gente pensando que eres barato. O sea, ¿tú sabes los problemas que vas a tener? Las malas conversiones que vas a tener. Señores, seamos marcas más reales y pongamos los precios, que es importante. ¿Los hashtags sirven o no? Bueno, esto es una pregunta como, ¿las campañas de publicidad funcionan o no? Tienes que entender algo. Los hashtags, lo primero que tienen que utilizarse es para organizar tu información. Es para poder decirle a la plataforma, a los algoritmos, de qué va el contenido, en dónde tú quieres que te encasillen y también de organización. Por ejemplo, yo tengo un hashtag, Lunes de Storytelling, para agrupar todas mis publicaciones que hago los lunes con historia. Pero realmente, otro de los beneficios grandes es que los hashtags, mucha persona los siguen. Así como siguen a cuentas, siguen a hashtag. Y es una oportunidad de nosotros tener tráfico gratuito. ¿Cómo nosotros podemos elegir buenos hashtags? Dejando de pensar en los generales, donde cada minuto se genera nuevo contenido y buscando hashtags más específicos también. Y sobre todo, necesitamos dejarnos ayudar de algunas herramientas como Flick, que es de pago, pero es muy robusta porque nos da analíticas reales de los hashtags que utilizamos si realmente nos están trayendo nuevas impresiones, alcance a nuestras publicaciones. Así que ya sabe, utilizarlo va a sumar. No utilizarlo, podrías dejar de ganar. ¿Viste lo nuevo de Instagram que te permite ocultar los likes de algunas publicaciones? No de todas. La pregunta importante es, ¿lo harías o no lo harías? Porque déjame explicarte algo. Si yo veo de repente que algunas publicaciones tuyas no lo tienen, a mí me genera escepticismo. ¿Por qué? ¿Qué tú estás ocultando realmente? Miren, señores, yo creo que o ocultamos todo, ¿vale? Para que la gente cree como, ay, curiosidad, tendrá engagement, no tendrá engagement. O seamos marca realmente más humana, más realista. Señores, no todos los productos ni todos los libros son bestseller. ¿Por qué tú sigues insistiendo en que todas tus publicaciones tienen que ser bestseller? Yo creo que es súper natural que tú entres en mi cuenta y veas una publicación con 8000 likes y otra con 1000. Es normal. ¿Por qué? Porque además tú no ves mis métricas. Esos likes en función a qué? En función al número de impresiones. Tú dices, ay, 1000 likes, qué poco. Pero a lo mejor nada más lo vieron 30.000 personas. Y mi like está bien comparado con la audiencia. Así que en mi recomendación profesional yo les diría, dejen los likes y sean más reales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!